La película comienza en el año 2053 en Australia, desde la última guerra, la tasa de criminalidad ha aumentado en un 800%, lo que ha generado una tremenda presión sobre el sistema penitenciario. En un intento por abordar este problema, el gobierno creó un programa de aislamiento para rehabilitación, lo cual hubiera sido considerado inhumano en cualquier otro momento. A los prisioneros se les dio una opción. Cumplir su condena en una caja de metal aislada, sin ningún derecho civil, o optar por la liquidación voluntaria inmediata. La comida y el agua en las cajas son proporcionadas a discreción de los ciudadanos a quienes los criminales traicionaron. Cualquiera que rompa las reglas o sea capturado intentando escapar debe ser liquidado de inmediato, ya que la persona está allí por elección propia. Drones voladores distribuyen las cajas de hierro a ubicaciones designadas. Ya sea en la costa o en un espeso bosque, no importa realmente. Lo importante es que haya asentamientos cercanos. Luego vemos a una mujer francesa que está encarcelada dentro de una de esas cajas de prisión. Parece estar luchando arduamente por vivir sin comida ni agua. En un momento dado, se ve tan abrumada por el sufrimiento que alcanza su punto más bajo. Como resultado, saca una pequeña cuchilla de afeitar de un rincón y se corta fatalmente el cuello. En la siguiente escena, se nos muestra una isla rocosa junto a numerosas cajas de prisión. Allí, una niña y un niño están jugando con una pelota de goma. Poco después, la pelota golpea una de las cajas, causando que la prisionera 371.113 se despierte. Es como si alguien intentara escribirle E, pero se atascara al recuperar la conciencia dentro de ella. Cuando se despierta, descubre que sus manos y piernas están atadas con cuerdas. Justo entonces, una pequeña pantalla muestra a una mujer que le informa que el jurado ha probado su culpabilidad, condenándola a siete años de rehabilitación sin libertad condicional. Además, afirma que su comida y agua solo serán suministradas a discreción de los ciudadanos a quienes traicionó. Al escuchar esto, la prisionera grita y llora, solo para recibir descargas eléctricas como respuesta. Aún así, insiste en que es inocente. Llega la mañana siguiente. El agua de la mujer se acabó hace mucho tiempo, y trata de llamar la atención de alguien golpeando un bol metálico contra la pared de la caja, pero sin éxito. Para distraerse, la interna comienza a inspeccionar la caja y descubre que el techo emite cargas eléctricas. No letales, pero bastante perceptibles. Siente las paredes, pero la electricidad está presente en todas partes. Aunque incluso sin ella, no hay forma de abrir la puerta desde el interior. Alrededor de su caja en la orilla, hay muchas cámaras separadas similares, pero es imposible comunicarse con nadie. La sed se hace más fuerte, pero no hay agua, y la mujer hace lo que puede para olvidar, aunque sea por un momento. Se acuesta para dormir. Mientras tanto, en otra caja de prisión, vemos a la prisionera 13558 buscando una forma de escapar. Mientras inspecciona, desencadena accidentalmente una alarma, haciendo que una luz roja parpadee. Como consecuencia, una vara de metal afilada desciende del techo, empalándola brutalmente hasta la muerte. A la mañana siguiente, la interna número 37113 vuelve a buscar en su caja y trata de recoger un poco de agua de un pequeño agujero en el techo, pero el sorbo que logra obtener no calma sucede en absoluto. De repente, escucha una voz desde afuera. Una joven está parada en su ventana, preguntando sobre la duración de su condena. Al escuchar el número 7, deduce que la mujer fue acusada de un delito político, vierte un poco de agua en su olla y le entrega una pequeña bolsa de comida. La chica le recuerda que la vida de un convicto está en manos de los ciudadanos y que ella no es la primera en depender de su voluntad y ciertamente no la última. La mujer vuelve a afirmar su inocencia, pero la chica se va. Después de esto, la prisionera Litt pasa algunos días más con la escasa comida y agua, pero un día, se siente abrumada por la desesperación y la depresión. Como resultado, toma una cuerda del suelo, con la intención de hacerlo impensable. Comienza a estrangularse hasta que se queda sin aliento, pero en el último momento, se libera al ser incapaz de seguir adelante. Luego grita en voz alta, preguntándose qué hizo mal para terminar con ese destino. Con el tiempo, la prisionera Litt acepta su condena y emplea diversas distracciones para enfrentar su situación. Comienza a pasar sus días mirando por un pequeño agujero y durmiendo. Un día, extiende la mano afuera y recoge la pelota de goma. Esto actúa como otro medio para ayudarla a pasar el tiempo. Después de unas semanas, Undran mueve la caja de la prisionera a una ubicación diferente, que parece ser un bosque. Ahora, ella puede observar aves. En la siguiente escena, se nos presenta a otro prisionero. Con el número de código 180102, tiene una condena de 5 años y ya ha cumplido la mitad dentro de la caja. Después de pasar dos años y medio allí, ha llegado a aceptar que estar confinado allí es justificable debido a las consecuencias de sus acciones pasadas. Un día, una joven llega a la caja 37113 y le cuenta a la interna sobre Shakespeare, cuyos libros están prohibidos junto con otros. Al enterarse de que la lectura está prohibida durante la rehabilitación, ella está muy sorprendida. Llama al convicto a la ventana, le aprieta la mano y lee un fragmento de Romeo y Julieta, luego le ofrece el libro. Sin embargo, la mujer lo rechaza porque va en contra de las reglas y acepta la bolsa de comida. La chica promete volver a leerle. Quedan 2.189 días hasta el final de la rehabilitación. La mujer come la comida que le trajeron y encuentra un libro en miniatura de Shakespeare en el fondo de la bolsa. De alguna manera, logra recoger suficiente agua para lavarse el cuerpo y ponerse en un orden relativo. Pero las viejas heridas no sanan. En cambio, se inflaman, causando un dolor insoportable. Luego vierte el agua usada afuera a través de la abertura. La cámara de CCTV la atrapa desperdiciando el agua potable, y como resultado, la transportan de vuelta a la costa. Un tiempo después, la misma chica civil que vino antes llega a ella e indaga qué hizo para terminar aquí. Pero en lugar de una respuesta directa, la prisionera pregunta cómo deciden los ciudadanos a quién alimentar entre todos los encarcelados. La chica confiesa que simplemente no sabe qué hacer y que simplemente pasea entre las cajas, habla con los internos y les proporciona comida. Asegura que intenta llegar a tantas personas como sea posible, pero el mal tiempo a menudo se lo impide. Mientras conversan, la prisionera Lit le dice que le recuerda a su hermana menor, que ya no está viva. El periodo de confinamiento continúa y el único consuelo para la prisionera Lit es el libro en miniatura que lee regularmente, ocultándolo de la cámara. Unos días después, Eldrahan la transporta de nuevo a otro lugar. Un día, un hombre llega a su caja con una manzana. Ella ruega por un pedazo, pero aunque él no puede dárselo, está dispuesto a intercambiarlo por un favor sucio. La mujer accede a regañadientes. En medio de esta transacción ilícita, un Eldrahan de patrulla lo atrapa e instantáneamente abre fuego, matando al infractor en el acto. Una de las balas alcanza la pierna de la prisionera, causándole un gran dolor. A pesar de esto, extiende su brazo afuera y recoge una manzana del ciudadano fallecido. La devora de inmediato, pero para su consternación, la fruta está llena de gusanos, lo que la lleva a vomitar. Esa misma noche, la prisionera Lit se despierta con una sirena ensordecedora, y una voz le dice que ha violado la regla de la prisión al aceptar intercambiar comida. Golpea frenéticamente las paredes de la caja. Esta infracción resulta en castigo. Siete días de insomnio, que la voz afirma es la primera y última advertencia. Como resultado de esto, los días subsiguientes son un infierno para ella, porque cada vez que cierra los ojos, una enorme sirena suena junto con las luces intermitentes. En un intento desesperado por evitar quedarse dormida, golpea su cabeza contra la pared, infligiéndose daño a sí misma. El tiempo pasa. Quedan 1.801 días hasta el final del término. La mujer intenta ignorar la sirena que suena constantemente, pero no puede. Pronto, ve a una joven a través de la ventana mientras la voz del sistema le informa del indulto otorgado en su liberación inmediata. De repente, la mujer se encuentra en su caja. Se sienta en un pequeño sofá, disfrutando de una bebida en una taza brillante y se ríe de la convicta que ha tocado fondo. El mundo parece una montaña rusa en un parque de diversiones, subiendo y bajando, girando, agitando y asustando. Pero a veces divierte. Muchos están en este viaje, reflexionando gradualmente sobre su realidad. Luego, una voz impasible anuncia el fin del castigo. Puede continuar su rehabilitación porque la mujer en el sofá era solo una alucinación. Por la noche, la interna ve fuegos artificiales distantes y escucha anuncios sobre amnistías. Sin embargo, los presos políticos no están incluidos en tales amnistías. Pronto, los dientes de la mujer comienzan a caerse. Un día, una anciana se acerca a la caja de la prisión y habla con la prisionera Lit. Comparte su propia experiencia desgarradora de soportar 15 años en un confinamiento similar, confesando cómo la moldeó en una persona resistente pero desagradable. Luego arroja una vieja cuchilla de afeitar oxidada hacia la prisionera y se va. En la siguiente escena, la prisionera Lit es abordada una vez más por la misma entusiasta de Shakespeare de antes. La prisionera inicialmente cree que ella es una alucinación, pero la chica le dice que es real. Exactamente lo que diría una alucinación. Luego le ofrece agua y recita otro párrafo del libro de Shakespeare. Aunque el encuentro es breve, proporciona cierto alivio a su dolor constante. La escena luego se adelanta rápidamente a unos meses después, y el vientre de la prisionera Lit se ha agrandado. Aquí, aprendemos que ahora está embarazada del bebé del hombre que le ofreció la manzana. Una noche, mujeres de la ciudad van a ella, ofreciéndole ayuda para escapar, pero inmediatamente suenan señales de alarma y la mujer pide que la dejen sola. Por la mañana, un nuevo visitante llega a su ventana. El hombre se sorprende al ver su vientre y ofrece aliviarla de su sufrimiento, señalando una caja en llamas detrás de él, sugiriendo que una muerte rápida es la cúspide de la misericordia. Más tarde, la mujer se acuesta en el suelo y de repente se da cuenta de que hay pernos entre los pinchos en el techo. Los desatornilla y usa uno como lima de uñas improvisada. Sin embargo, aparecen agujeros en el techo. Llega un día en el que la mujer da a luz a un hijo. Tan pronto como tiene al bebé en sus brazos, se siente tan feliz que olvida el dolor que ha estado sufriendo durante años. Sin embargo, su felicidad es efímera, porque el sistema de seguridad detecta de inmediato un alma adicional en la cámara. Como resultado, libera un gas que actúa como anestesia, dejándola inconsciente. Para cuando recupera el conocimiento, su hijo ya se ha ido. Esto la lleva a llorar frenéticamente, gritando que le devuelvan a su bebé. Sin embargo, como de costumbre, sus súplicas quedan sin respuesta. En un momento dado, la caja de la prisionera Lip es golpeada por las olas del mar y una tormenta de lluvia, lo que hace que el agua comience a inundarla. A medida que la cámara se empapa, ella comienza a tritar de frío. Además, el sistema de seguridad falla debido al agua, por lo que percibe su presencia como una violación del confinamiento. En consecuencia, las autoridades exteriores, que desconocen completamente el verdadero calvario, emiten una advertencia de que si la interferencia no se resuelve en unos pocos segundos, la prisionera será exterminada. Con la cuenta atrás en marcha, la prisionera lucha contra el ahogamiento en el agua creciente. Poco después, la cuenta regresiva llega a cero y el Drahan de Patrulla aparece para transportarla para su exterminio. Pero en el camino, el Drahan es alcanzado por un rayo, haciendo que la caja se hunda en el mar. En la escena final, vemos a algunos ciudadanos jugando en la costa cuando notan una caja de prisión que ha sido arrastrada a la orilla, junto con la prisionera Lip. Sin embargo, eligen ignorarla y se alejan de la escena, abandonando a la prisionera inconsciente. Fin de la película.